Ana Jara Rodríguez, moradora del sector de León Soprado en Cartabio, ha expresado su exigencia a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao para que se demuela una iglesia evangélica abandonada. Según Rodríguez, el lugar se ha convertido en una guarida de individuos que consumen drogas, lo que perturba la tranquilidad de su hogar y afecta negativamente a su hijo, quien sufre de epilepsia. Yo vivo en León Soprado y soy una madre soltera, yo no tengo pareja y no me avergüenzo de decir que soy madre soltera, tengo un niño de 10 años que mi niño sufre de epilepsia cerebral. El problema cuál es, mi problema es mío, como mi niño sufre mal, entonces él se hospitalizó en Chicama, y lo que pasa es que ahí al ladito de mi casa hay una iglesia evangélica, al ladito de mi mamá, entonces esa iglesia se ha caído el techo y ahí entran los fumones, entra mucha gente, entonces lo han tumbado la pared a mitad, ahora ya lo han tumbado todo, entonces yo estoy corriendo riesgo. Ahora ahí en la ramada del Chacón que hacen bailes, la verdad que yo ya tengo miedo ya, porque entran ahí en esa casa, perdón, en la iglesia que está tumbada, que se ha caído el techo, yo a veces entro y hago la limpieza, porque ahí encuentro condones, encuentro calzones, encuentro unos papelitos chiquitos de esos de que fuma, entonces... Lo utilizan para más los hábitos. Exactamente, la agarran como un bordel, entonces yo quisiera que me ayuden, yo pedí ayuda al señor Chanti, pero sin embargo nunca me quiso apoyar, la señora Rosita también, yo le he mandado los videos, que me decía, ya vamos a ir, ya vamos a ir hasta el día de hoy que no han ido, entonces yo ya me cansé realmente de todo esto, y yo pido ayuda, hice mi denuncia también igualito, fueron los policías, me dijeron ya vamos a ver señora, yo le agradezco porque sí me apoyó la policía, se fueron a ver en mi estado como estaba, pero ahora he vuelto a intentar, como se dice con la señorita, la regidora, y nunca me han apoyado, incluso cuando mi niño estaba mal, de su epilepsia, que ya son dos años, que él sufre con su epilepsia, es este, cerebral, que él tiene, pero al fin de cuentas nunca me quisieron apoyar, yo le hablo en esos tiempos cuando estaba haciendo su millite para la alcaldía, al señor Daniel también acudí a apoyar, que dijo, unas cosas, como se dice que un alcalde si quiere postular, al menos debe de apoyar, pero nunca me apoyó, acudí a todos los chicos que estaban para que postulen para la alcaldía, y no, no me apoyaron, me cerraron las puertas, exactamente, me fui con la receta, y yo le agradezco mucho al señor Ronnie Fabián, que él me apoyó, con el doctor Daniel y su esposa, la señora Diana Espinosa, esos tres señores me han apoyado, el resto no me han apoyado nada, a pesar que lo vean a mi niño que se desmayaba, les llegaba, como se dice, altamente, y no es así, si es que yo pido la ayuda, al menos que me apoyen, porque yo no tengo, a mí, ya cuando se cierra la noche, a mí ya me da miedo, me da miedo, porque patean, comienzan a estar por el techo, y usted sabe, o no sabrá, no lo sé, cuando un niño sufre de epilepsia cerebral, ese es por vida, el neurólogo me dijo que mi niño no puede estar en una casa que estén tomando, o que estén fumando, y ese humo del cigarro es pésimo. ¿Qué está solicitando para que lo puedan demoler? Bueno, que vean en esa iglesia, porque yo también, me vine a la calle a pasar a la señora que la han comprado de la iglesia, a la hermana Agrippina, yo le dije, si no quieren venderlo en la casa, aunque sea su iglesia, que me dejan para yo cuidarlo, pero no, ahora yo estoy en alto riesgo, yo vivo, yo y mi niño nada más, eso yo quiero, el apoyo. Podrían acercarlo. Claro, que lo tapen, porque yo en verdad, yo no cuento con dinero, lo tengo a mi niño mal. Es una vivienda prácticamente abandonada. Yo vivo a las cuartas, sí, abandonada, y acá lo tengo los papeles de mi niño, y tampoco, no cuesto, no, no tengo, como si sea suficiente para los pasajes, y eso, al menos, ya le han colgado sus fotos de mi hijo en las redes sociales, yo quisiera que me apoyen, ahí en donde yo vivo, hasta mis cosas, a mi hijo lo llevaron todita su ropa, y doy gracias por ahí, como se dice, que me han apoyado con unos pantaloncitos, y quisiera, como se dice, que me apoyen, y que el señor alcalde está por las puras, disculpando la palabra, porque cuántas veces yo he acudido, y no, y nunca, pero díganle para que vaya a Leóncio Prado, y que ella ha dicho el señor, a mi madre, ¿qué le dijo? Vote por mí, vote por mí, que yo les voy a apoyar. Como se dice de Leóncio Prado, el señor alcalde se ha olvidado. ¿Qué más? ¿Qué más dijo? Que yo no soy Genaro Vázquez, y al señor Genaro Vázquez también le agradezco mucho, y que Dios le siga bendiciendo. ¿Por qué motivo? Porque cuando mi niño estaba mal, él pagó todo y titito, me apoyó. Por eso, como se dice, le agradezco mucho al señor Genaro Vázquez, a pesar que la gente lo critican de muchas cosas, al doctor Dani también lo critican, lo agradezco al señor Genaro, lo agradezco al señor, al doctor Dani, a su esposa, y al señor Ronnie y Fabián, bien bendecidos van a ser, Dios les va a ayudar más, porque son de buen corazón, al menos me han apoyado, y agradezco acá a la escuelita de mi niño también, que su profesor, acá todos los docentes me han apoyado con mi niño, porque saben de su enfermedad. A ver, ahorita tengo que irme al regional, pero a veces yo no puedo por el motivo que yo no tengo los recursos, pero muchos, muchos me critican, ¿no? Como se dice, pero su hijo está bien, se ve todo sano. No, ahorita mi niño, ¿qué sufre ahorita? Él sufre con cálculos al riñón, y acá que lo tengo todos los papeles, yo lo tengo, yo no tengo como dice, como se dice el dicho mucho, dice la señora saca plata, no, no tengo la costumbre de estar pidiendo, o quizás utilizándole a mi niño, no, porque sé que Dios me va a castigar, y acá tengo todas las pruebas de mi niño, que yo como se dice, sufro y nadie sabe, necesito el apoyo, por favor, que me apoyen, no sé, para que lo tapen esa pared, porque realmente el alcalde, disculpando la palabra, estoy hablando, es cero a la izquierda, y quisiera que el señor Elías Rodríguez también venga a ver mi situación, como yo estoy, y que me apoyen, por favor, gracias. Rodríguez ha señalado que ha intentado comunicarse en múltiples ocasiones con las autoridades municipales, incluyendo la regidora Rosa Pereda, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta, hacemos un llamado de atención a las autoridades municipales sobre el problema de seguridad que afecta a la comunidad, la situación requiere una respuesta rápida y efectiva para resolver el problema, y asegurar un entorno seguro y saludable para todos los moradores.